Y un día mío, medio duro y sacrificado. Me dijeron los médicos, acá no podés seguir así porque te vas a morir. Y mi vida era complicada. Llegué a pesar 112 kilos, cuando entré al tratamiento, 102. Subirse a un colectivo, ir a un ascensor, hacer un trámite. Olvídese que se me complica. Un colectivo no lo puedo subir. Una por el tamaño de la puerta, dos la altura de los escalones. Y ese esfuerzo no lo puedo hacer. Y escalera, mucho menos. Bueno, ascensores sí, pero bueno, me tengo que subir, se tienen que bajar todos y empiezan el murmú, lo que es el que molesta más que nada. ¿Tienes discriminación? Totalmente que sí. ¿Te gustaría operarte? Me encantaría. Es mi sueño. Pero bueno, por una cosa o por otra, mi vida, siempre lo voy postergando. Y bueno, lo malo es no poder seguir bien metido de cabeza en el tratamiento. Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso infantil de América Latina y el Caribe. 9.9% de los menores de 5 años lo padecen y el 30% entre los jóvenes de 13 y 15 años. Casi un 65% de la población realiza poca actividad física y un 24.4% es obesa, aumentando su riesgo en la salud con más de 200 problemas asociados a esta enfermedad. Solo el 6.8% de la gente consume menos de 5 porciones de fruta y verdura al día y beben poca agua. La verdad que si bien se ataca al adulto y este adulto que ya tiene la patología, como es una obesidad, pero por eso ahora desde el Ministerio de Salud se está trabajando fuertemente con políticas que ataquen al niño. Y es por eso que es tan importante estar todos los ministerios reunidos, empezar a trabajar de todas las partes, porque recordar que la obesidad es multifactorial y a través de las últimas encuestas surgió el poco consumo de frutas y verduras, la poca actividad física, el mayor consumo de sal. Es decir, que cada vez vamos para atrás y no tomamos todo esto como algo realmente sentido y con lo que te puede ocasionar. Una de las causas del acelerado aumento de peso es la ingesta de azúcares con un promedio de 137 litros de gaseosa por persona por año, lo que es igual a 13 kilos de azúcar. El 50% de la población consume más de dos bebidas azucaradas al día. Este y otros múltiples factores asociados a ingerir comidas como antidepresivo para calmar la soledad, la ansiedad, la tristeza, se ha convertido en un problema social que estudian y abordan los sociólogos. Bueno, de lo social la obesidad es multifactorial, que afecta no solo en el estado de ánimo, en lo psicológico, en lo social, en el comportamiento, en las relaciones sociales con el otro, en el trabajo. Sabemos que una persona que es obesa en el trabajo no produce lo que tiene que producir, en las relaciones sociales y en las relaciones más íntimas, ¿no? y no hablar de lo psicológico. Entonces, lo que estamos apuntando ahora es cómo revertir esta situación desde una mirada interministerial para abordar una temática que sea como eje, como política de Estado, para que logremos resolver esta problemática. Detrás de cada enfermo hay un padecimiento que es opuesto a la idea de ver siempre a un gordito feliz. ¿Quiénes lo sufrieron pueden contarlo? Y mi vida era complicada, complicada porque no podía trabajar, no podía hacer nada. Fue un momento bastante complicado. Gracias a Dios conseguí ayuda. Ha cambiado, ha cambiado mi vida. ¿No dejas de controlarte? No, eso no. Los controles están los primeros. Mucha actitud, hemos superado la obesidad, entonces estamos felices, felices. ¿Cuánto tiempo hace ya? Y tres años en el tratamiento, dos años de la operación. Encontramos talles ahora. Antes íbamos y buscábamos y buscábamos nada, nos quedaba bien, no podíamos vestirnos a la moda. No encontrábamos talles. Teníamos que vestirnos con lo que había, con lo que se podía, disfrazadas o no. Para mí es el todo. Es la cabeza para darnos cuenta y es la costumbre de comer en los hábitos que aprendimos mal y que podemos modificar para, bueno, llevar una vida saludable porque es eso, es salud. En el hospital Rawson, la patología es tratada en el consultorio de bariátrica. Los profesionales abordan el tema desde diferentes especialidades hasta llegar a la cirugía. El año pasado hicimos aproximadamente 80 cirugías. No tengo el número exacto, pero eso es aproximadamente la cantidad de cirugías que se hacen al año en el hospital. De este año todavía no tenemos el censo de cuántas vamos a hacer. ¿Muchas consultas además, obviamente, de los que se intervienen? Sí, sí, ya que el porcentaje de obesidad en la Argentina es altísimo. El 60% de la población en la Argentina tiene sobrepeso y el 25% tiene obesidad, para que vean la incidencia de esta patología. Y en las clases socioeconómicas bajas y medias la incidencia es mayor aún todavía. En San Juan se hacen, por lo general, dos tipos de intervenciones, la manga gástrica y el bypass gástrico. Son dos cirugías pariátricas para bajar de peso y esas son las dos cirugías que con mayor frecuencia se realizan en San Juan y en la Argentina. Con mi gordura pasé muchas cosas duras. Una vuelta, viniendo de viaje de San Luis, un hombre en el colectivo, perdón, me miró a mí que él se iba a sentar al lado mío. Y me insultó, dijo que cómo, dijo una palabra, so es, que cómo él se iba a poder sentar al lado semejante, M. Entonces, que todas esas cosas me fueron haciendo un clip. Un clip de decir, Gina, no podés. Entonces, todas esas cosas me llevaron a decir, tengo que cambiar. Y cambié y después me gustó ayudar a otros.